Esto es de 2016, hace dos años y medio. Íbamos para el último programa de la temporada, se nos había ocurrido, era el último programa de la segunda temporada, creo. Claro, que éramos todavía semanales. Eso es. Justo nos habían dicho que a partir de la siguiente íbamos a ser diarios. Todos los días. Y estábamos muy contentos y queríamos hacer un vídeo de esos que hacíamos de vez en cuando. Un vídeo loquísimo. De jaleillo. Sí, un conseguido. Un conseguido fuerte y tal. Y entonces se nos ocurrió. El conseguido era, nosotros salíamos por el pasillo, estaba Iñaki Gabilondo en calzoncillos. Claro. En serio, en serio, chocábamos con él. Sí, Francino, Francino hacíamos un high five y todo el mundo que se lo propusimos decía que sí. Todas las locuras, todo lo que sí. Y entonces se nos ocurrió que una cosa muy graciosa, también un poco de homenaje que lo hace el Saturday Night Live de vez en cuando, era en un momento dado salíamos a la terraza y había una llama, ¿sabes? El animal llama. Una llama, sí. Ya está, un segundo de plano, una llama y salir. Efectivamente. Y Gabilondo. Eso. Efectivamente, sí. De hecho, yo le llegué a proponer a Iñaki que si se quería subir en la llama. Iñaki, que aparte de ser el faro de Europa, es un puto crack, dijo, David, lo que tú quieras. Para adelante. Entonces iba a acabar la temporada 2 de la vida moderna con Iñaki Gabilondo al hombro de una llama. Todos creíamos que, joder, que más que eso, además como gesto hacia nuestro público al que tanto queremos, era precioso para acabar. Entonces contactamos con una empresa de las que llevan llamas. Bueno, de las muchas que llevan llamas en España. Y nos pasaron un presupuesto que está aquí, nos voy a enseñar los datos, en el que nos decían que pone trabajo con llamas. Y trabajo con llamas. Que ya mola. Míralo, descripción, trabajo con llamas. Madrid, 11 de julio. Y entonces ponía cuidador, oveja, o llama, bueno, transporte, furgoneta, tramitación, permisos, seguro de responsabilidad civil de 600.000 euros. Porque una llama igual se come un chiquillo. Claro. No, no, de un escupitajo te mata... Eso es. Entonces esto nos cobraban 422 euros. Pero bueno. Lo pasamos a la cadena 6 y nos dijeron, mi polla morena. No les hizo gracia. Así tal cual. No les hizo gracia. Y entonces pedimos otro presupuesto más para que fuese una oveja. En vez de una llano... Gracias, coque. Gracias, coque. Gracias, coque. Alquique. Ya, pero joder, pero quita, quita. Alquique una vez, ¿vale? ¿La oveja o es tu hermano pequeño? Claro. 420 euros nos dijeron que no y dijimos, bueno, y algo más barato. Y me dijeron, vale, algo más barato, vale. Entonces pedimos presupuesto para una oveja y una oveja era lo mismo. Trabajo con oveja. Está aquí. Y eso costaba 150 euros. Total factura, 180 con IVA y tal. Y ahí vino el drama porque una vez que ya les habíamos pedido el presupuesto y he dicho, vale, la oveja sí. Alex Pinacho, nuestro productor, escribió una carta a producción de la cadena 6. Claro, porque hay que avisar de estas cosas. Hay que avisar de estas cosas. Cuando subes una moto no, pero cuando subes una oveja... Y entonces tenemos aquí impreso el email. Bueno, no es ni un email, es como un formulario interno de Prisa Radio. Que empieza para mí el mejor. No creo que en Prisa Radio nunca se haya enviado un envío interno que empieza. La primera frase es espectacular. La primera frase es, por la presente solicitamos oveja. Esto es de lo mejor que se ha hecho en la SER nunca, obra de Alex Pinacho. Se trata de una oveja para realizar una grabación, para el programa no sé qué. La vida moderna se realizará en los estudios de cadena SER. La grabación en sí durará unos cinco minutos. Gracias, y esto es terrible. Y pone Alex, gracias y un salido. Qué pena el corrector, ¿eh? Qué mal momento. Un error de... O sea, el peor momento. El peor momento. Para todos nos ha pasado lo de gracias y un salido. Sí, sí, sí. Pero no en un email oficial sellado por la SER. Gracias y un salido. Alejandro Pinacho, productor de La Vida Moderna. Esto llegó a la cadena SER. Y por lo que fuera... Y nos dijeron... Que no. No se pueden subir ovejas a la cadena SER. Ya ves. Puede subir. Felipe González sí, ovejas no. No se pueden subir ovejas porque esto es un jaleo. Nos dijeron que es que no se podía subir en el ascensor normal, porque igual no puedes subir en el ascensor con la gente una oveja. Y que en montacargas tampoco se podía por si se trancaba y se volvía loca, yo qué sé. En fin, que no se podía... No se podía tener una oveja. Pero claro, nosotros ya habíamos contactado un poco adelantándonos a la situación. Con lote de las ovejas. Con lote de las ovejas. Y entonces han pasado al espinacho y dijo, oye, que hemos solicitado oveja, pero nos han dicho que oveja no. Han pasado casi tres años y nos ha llegado una carta también sellada de una firma de abogados. Sí, más ya tirando a Burofax. Sí. Diciendo, he recibido órdenes de mi cliente, no sé qué, no sé si lo puedo decir, para proceder judicialmente contra la vida moderna de la cadena SER en reclamación de la cantidad de 260 euros sin perjuicios de no sé cuántos. Les ofrezco una última oportunidad para evitar un juicio. Por lo que durante los próximos 15 días pueden remitir esta cantidad siguiendo las instrucciones de pago y no sé qué. ¿Cuánto es? 260 euros. Vamos a ver. Pero es que la factura de la puta oveja eran 180. Porque será por daños y perjuicios. ¿Pero qué daños y perjuicios? Yo qué sé. ¿Pero que habían sacrificado a la oveja? Porque se había hecho ilusión en la oveja de venir y al final le hemos quitado la ilusión. Pero la puta oveja... Aquí pasa una cosa, que es que si pagamos... 260 euros. 260 pavos, evitamos un juicio. Sí. Pero si no los pagamos, vamos al juicio, que puede ser muy divertido. No me digas que no. Si no pagamos 260 euros, vamos al juicio por una oveja. Claro. Es el juez diciendo, es cierto que usted solicitó una oveja. Solicitó una oveja. Vamos a ver, lo sometemos a la antigua República de Modernonia, los restos que quedan. Las bases, las bases. Las bases. ¿Pagamos los 200 euros, sí o no? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Pues vamos al juicio! ¡Pues vamos al juicio! Va a haber juicio, ¿eh? Juicio por una oveja. La vida moderna contra una oveja. Hostia. El pueblo contra una oveja. El pueblo contra una oveja. Vale, pues ahora sí, esto es la vida moderna. Un aplauso para Coque. Dale, empezamos. Gracias por los músicos. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.